Decíamos del cierre de listas, ¿no? La presentación de las candidaturas de cara a los comisos santafesinos de mediados de año. Y finalmente, la novedad del viernes a la noche fue la ratificación del acuerdo, en cierta manera, que posibilita la precandidatura a gobernador, por lo que es el denominado frente a frente, esos juntos avancemos, del Senado Nacional, Marcelo Lewandowski, quien está hoy en de 12 a 14. Marcelo, buen mediodía. Sergio, muchas gracias, buen mediodía para todos. Gracias por venir, ¿eh? No, a ustedes por invitarme. ¿Cómo le explicás al ciudadano común, al televidente, de que finalmente una candidatura tan importante, con altas chances, se defina la última noche antes del cierre de listas? Yo, en este tiempo, hice todo lo que... No yo, todo el grupo de trabajo hizo... Hicimos todo lo que teníamos que hacer, demostrar la realidad que teníamos en Santa Fe, las posibilidades, hubo todo tipo de reuniones, y creo que las negociaciones finales del día viernes, sobre todo de... Yo digo del territorio, ¿no? De presidentes comunales que querían esa participación, con los que vengo hablando hace mucho tiempo, algunos intendentes, que veían que la mejor posibilidad que ellos encontraban era con nuestra candidatura. Así que la fueron a pelear, a explicar en todos los escritorios que había que explicar en Santa Fe, y bueno, se pudo destrabar recién 10 de la noche, para que se ratificara la fórmula y se encontraran los acuerdos. Uno hubiese querido que esto... estuviese trabajado desde mucho tiempo a esta parte, pero bueno, las cosas se dieron así. Yo vine, desde que llegué, lo hicimos justamente con Silvina Frana, de la mano de María Eugenia Bielsa, en el 2019, con una estructura que no era la... no teníamos estructura de todo ese armado. Bueno, nosotros lo fuimos construyendo de a poquito, y bueno, a la hora de las definiciones, todo eso puede pesar, se puede hacer sentir, por eso digo que aquellos que están en el territorio nos eligieron para que vayamos. Estuvo Diego Giuliano, en cierta manera hombre de masa, en la provincia de Santa Fe. Vos tuviste reuniones con la vicepresidenta de la Nación este año. ¿Contás con el aval nacional de esas figuras? Yo estuve reunido con todos, con Cristina, estuve con Maza, con Guado, con ministros, pero además, más allá de la coyuntura de... más allá de la cuestión electoral, con cuestiones que tienen que ver con Santa Fe, estuve con Catópodis, estuve con el ministro Aníbal Fernández, estuve con el ministro de Justicia, digamos, en lo que tiene que ver con la gestión de lo que nos está pasando, y cómo resolver problemas de lo que nos está pasando. El secretario de Agricultura, o sea, como senador nacional, trato de pasar por todos los lugares que puedan resolvernos los problemas que tenemos. Yo creo que siempre he encontrado el apoyo, la escucha, y en algunos casos pudieron llegar soluciones, y en otros no tanto, pero trato de hablar con todos porque es mi función. El acuerdo con Perotti incluye que la lista de candidatos a diputados nacionales que preside el actual gobernador, la mayor cantidad de hombres y mujeres son del sector del gobernador, vos tenés uno nada más. Esto, digamos, si sos electo, ¿no puede jugarte en contra el hecho de no tener diputados del propio riñón? No, a ver, uno cree que si son del espacio, además, esto es en las PASO, y después todos los sectores van a confluir en una lista de diputados, que ojalá gane. Yo sí quería tener la representatividad de Silvina Frana, con la que tengo muchísimas coincidencias, ha sido una, ha tenido una muy buena gestión recorriendo la provincia, prolija, siendo, no encuentro a nadie que hable mal de Silvina, y tener ese respaldo para conformar, en caso de ganar un gabinete propio, pero no un gabinete propio, yo creo que hay que, a ver, esto hay que entenderlo, Sergio, y yo lo entiendo de esta manera, y creo que hay una foto de un trabajo que hicimos, que sintetiza lo que nosotros estamos buscando. Esto no es el espacio de, o el espacio tal, yo creo que nosotros tenemos una realidad tan compleja, que lo que nosotros decimos es, todo santafesino y santafesina de bien, que tenga algo para aportar, tiene lugar en este espacio. Nosotros presentamos Rosario Metrópolis y Región, haciendo una síntesis de lo que veníamos haciendo, lo hicimos creo que fue en el mes de febrero, marzo, allí en los salones de la estación fluvial. Estaba, desde el presidente de la bolsa de comercio, hasta nuestro amigo Claudio Castricone, que ahora se nos fue de tablada para Salta, en el medio de esa franja, dirigentes representativos de todos los sectores, digo, yo aspiro a que esta fórmula, sea la que encuentre los consensos necesarios, yo he recibido llamados de gente que no se identifica con el peronismo, avalando mi candidatura, y decir, dale para adelante, te vamos a acompañar, empresarios, organizaciones, de todo tipo, para que encontremos esto, lo que necesitamos en Santa Fe para salir adelante. Hoy Perotti convocó a los precandidatos a gobernador que envíen sus hombres, sus mujeres especializadas en materia de seguridad, ese fue un condicionamiento, digamos una condición para el acuerdo, vos vas a mandar a tu hombre vinculado al tema seguridad? Yo vengo hablando de estos temas, indudablemente que es lo que más me preocupa, porque lo vivimos aquí en carne propia, y lo vengo hablando de hace tiempo, en la necesidad de, bueno, de todo lo que hay que hacer, en algunas cosas que se hicieron, y en otras que realmente faltan, y son las que nos están complicando, digamos, nadie nos puede contar lo que nos vivimos, es lo que siempre digo, no tengo nadie de la familia que no haya sufrido algún, algún tema vinculado a la inseguridad, todos tenemos amigos, bueno, todos sabemos lo que, sin que nos cuenten nada lo que vivimos aquí, y esa es la gran preocupación, y la principal preocupación. Yo lo dije después de las elecciones de 2021, las necesidades que teníamos en Rosario, y que había que profundizar todo eso, entonces, bueno, uno sugiere, después se ejecutan algunas cosas, y otras no, yo creo que hoy, hay un ministro al que hay que darle, el hecho de tener una, no tener reelección, o saber que tenés fecha de vencimiento, te quitan poder de decisión, entonces, de pronto tenemos un buen ministro, o que entiende de qué se trata, y como saben que el 10 de diciembre, tiene fecha de vencimiento, quizás no tenga el poder necesario, para ejecutar algunas medidas, entonces, esa mesa, sería buena, para que nos comprometamos, en determinadas acciones, que sepan que van a tener continuidad, en el tiempo, porque esto es una cuestión de Estado, nosotros nos tenemos que acostumbrar, aquí hay cuestiones de Estado, que no se pueden interrumpir, como se lograron los consensos, para los jueces, y ficales, y demás, para la cuestión federal, en el Congreso, esto también debe ser una política, que no sea interrumpida, nosotros no podemos pensar, que, yo estoy escuchando, que algunos creen, que el problema de la inseguridad, empezó hace tres años, lo tenemos instalado, hace mucho tiempo, ojalá hubiera sido antes, si, a ver, te quiero aclarar, hay leyes que se enviaron, a la legislatura, Santa Fecina, que no las abrieron, ni para discutir, la reforma policial, de aquel, de aquel proyecto, de SAIN, puede decir, si, mira, lo que dice, no me interesa nada, ahora, discutámoslo, cuál es la alternativa, no se hizo nada, se encajonó, y no se hizo nada, y la institución policial, es uno de los temas, que hay que discutir, y debatir, porque, realmente, las reformas que se hicieron, durante los 12 años, del gobierno del socialismo, están a la vista, que no han dado resultado, y es uno de los temas, es uno de los temas fundamentales. Si ganás la interna, ¿a quién te gustaría enfrentar? No, no, eso, eso que lo decía, el electorado, no, yo creo que, uno, tiene que hablar, de lo que quiere hacer, y de lo que quiere presentar, y después ser una estrategia, de cada uno, de los que esté enfrente, yo tengo que convencer, de lo que queremos hacer, y de lo que queremos mostrarle, a la sociedad. Marcelo, mucha suerte, gracias por venir. No, gracias a ustedes, por invitarme, y bueno, empieza una tarea, de construcción, pero que, que fundamentalmente, tiene, tiene una realidad, que la vivimos día a día, y que uno trata, de aportar soluciones día a día, no es que, espero llegar al 10 de diciembre, el 10 de diciembre, vas a tener la lapicera, y resolver cosas, que crees que se tienen que hacer distintas, pero, de aquí hasta ese momento, uno trata, de llevar adelante, todo lo que se pueda, desde la función que tengo, que no es poca, que es la de senador nacional. Gracias por esta presencia. Gracias a vos. Marcelo Lewandowski, senador nacional, por la provincia de Santa Fe, precandidato a gobernador, de Juntos Avancemos, en D2 a 14, seguimos así.